¿Qué pasa, piñas? Soy yo, aquí estoy. Bienvenidos a un vídeo. Va a ser muy, muy, muy cortito. Ya sabéis que el World of Warships está en beta abierta. Por fin todo el mundo puede probar y descargarlo. Es una muy buena noticia de este juego tan, tan divertido. Evidentemente al principio va a ser un poco más catastrófico porque muchísima gente no va a saber qué está haciendo, como pasa en casi todos los juegos. Así que no os desesperéis mucho si destructores de repente os tiran torpedos sin algún tipo de motivo aparente y demás. Es muy, muy normal. Enhorabuena a los que habíais podido probar el juego antes de esta beta abierta. Lo único que ya sabéis es que han reseteado todo el progreso. Lo único que se os quedan, en este caso, las recompensas de la alfa. Tanto el Iwaki como el nuevo acorazado que habían regalado para la beta cerrada. Así que a disfrutarlos únicamente. Va a dar bastantes, bastantes creídos en este caso, piastas si no me equivoco. O son, bueno, lo que sea realmente. Os dejo abajo en la descripción del vídeo el enlace para la descarga que lo tenéis aquí a la derecha también, lo que vais a ver cuando entréis en ese enlace. Veis que pone download game o la tienda de regalos o la premium shop. En este caso, lo único que tenéis que hacer es darle a descargar el juego. Utilizáis la misma contraseña y la misma cuenta que tenéis para la cuenta del World of Tanks, ya que están unificadas ahora mismo. Y nada, pues simplemente disfrutéis muchísimo del juego. Y nada, suerte a todos los que me veis. Y ya sabéis lo que os digo, nos vemos en el campo de batalla o en este caso por los mares o por donde sea. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!